En otras partes de la región y acá en Chile en particular, hubo también un seguimiento de lo que ha ocurrido en Caracas esta mañana con manifestaciones en las afueras de la Embajada de Venezuela aquí en Santiago. Manifestaciones a favor y en contra de la asunción del presidente Nicolás Maduro, como repasamos en estas imágenes. Con protestas, con enfrentamientos, con algunos cruces de palabras entre los manifestantes que apoyan a Maduro y los que están en contra de la asunción de este segundo mandato del líder chavista. Y además con algunos representantes de partidos políticos de izquierda, chilenos, que también se acercaron a la Embajada. El grupo de simpatizantes al gobierno Unión Bicentenario de los Pueblos, encabezado por Juan Cuevas Cerda, señaló que se trata de un momento de fiesta para su país debido al inicio de este nuevo mandato de Maduro. Además agregó que lo grave de la situación es la intervención de Estados Unidos y del grupo de Lima al no respetar la autonomía del pueblo venezolano. En tanto, desde el grupo opositor Resistencia Venezolana en Chile, señalaron que Maduro es un usurpador del poder y que para ellos el nuevo presidente de su país es Juan Guaido, el actual presidente de la opositora Asamblea Nacional. La manifestación, como decíamos, provocó algunos incidentes aislados, por lo que Carabineros debió interceder para controlar esta situación. Mientras Maduro defiende la legitimidad de su gobierno, la comunidad internacional o muchos países y la propia oposición dice que está usurpando el poder. Bueno, recordemos además que Maduro ayer en una extensa conferencia de prensa indicó a muchos líderes latinoamericanos, entre ellos al propio presidente Sebastián Piñera, a quien trató de pichón de Pinochet, algo que le significó la respuesta además muy enérgica. Del canciller, el ministro del Interior y hace un rato también de la ministra vocera de Gobierno. Estaba revisando, sí, que hay un chileno en este cambio de mando, que es el senador Alejandro Navarro, que viajó hasta Caracas, según dijo, porque recibió una invitación oficial. Y hace un rato, en una entrevista con Radio Cero, consideró que el presidente Sebastián Piñera era un golpista por la participación que tiene nuestro país en el Grupo de Lima y las conclusiones a las que se llegó respecto de este asunto, en un tema que también promete generar alguna controversia. Sí, sí, la verdad que sí, bueno, las repercusiones. Maduro mantiene esa retórica dura y de confrontación con los países que no son afines a que se mantengan el poder o que de hecho han reclamado su dimisión, entre ellos Chile, con duras críticas a los mandatarios de la región, a Sebastián Piñera, a Mauricio Macri de Argentina, con duros enfrentamientos con Iván Duque de Colombia también. Mantiene esa postura y ni que hablar con la confrontación constante con el gobierno de Donald Trump. Maduro lo que ha tratado de hacer en los últimos meses también es de obtener apoyos a nivel internacional, por ejemplo, con su visita a China, con inversiones importantes que llevó a su país concretadas en negociaciones con Xi Jinping, en sus vínculos con Rusia, con Siria, con Irán, con Palestina también, de hecho hizo mención a la presencia de representantes de esos gobiernos en esta asunción en Caracas, pero lo cierto es que la condena internacional es muy dura. Eso a nivel internacional, si la duda está también, si acaso va a poder mantener en este segundo mandato la unidad interna, si es que no van a haber funcionarios que se vayan a ir descolgando de su administración, según lo que vimos algunos días con uno de los jueces. Sí, y de hecho algunos lo han pagado caro y han terminado yéndose a Colombia, evitando o previniendo una posible encarcelación. Es una situación en la que es delicada, para empezar, la separación de poderes y la institucionalidad en Venezuela, ni hablar por el poder que ha asumido Maduro, acusado de autoritarismo a nivel internacional y en su propio país, y con una fuerte influencia en la justicia, en el poder ejecutivo, ni hablar, y también en el Parlamento.